Bienvenidos al show más divertido de la televisión. Esta noche como siempre nos traemos lo mejor. La unión de un espectacular DJ Abraham García y el artista latino del momento DKB de Cuba. La unión de un espectacular DJ Abraham García y el artista latino del momento DKB de Cuba. No le daba lo que ella necesita, no le besaba ni tomaba su manita. Y ahora que se va es que tú estás llorando, después de tantos años catirando. Tú la tenías como si fueras felicienta, tú la tratabas como si fueras tu sirvienta. Y ahora se te va, se te va, se fue y ahora estás perreando como un bebé. Pa' que aprenda, sin que te me ofenda, te lo digo suavecito pa' que a mí tú me comprendas. No eres tú más hombre, pa' que grites y lo humilles. Esos son complejos que te enferman y persiguen por eso. All that she wants is another baby, she's gone tomorrow boy. All that she wants is another baby. ¿Qué es lo que quiere? Ella lo que quiere, es reggaeton y mambo, va a estar gozando. Ella lo que quiere, está toda la noche. Acabaste con su corazón, no tienes perdón. La usaste sin piedad y razón, la llenaste de dolor. Acabaste poco a poco con su magia y alegría. Contigo ya sentía que no tenía nada de vida. O que será que termina siempre con la persona que no te conviene. O que dice viejo refrán que pa' la hierba nunca muere. Por eso vete, pa' que la respete. A ella no le gustan los machitos con chupete. Por eso vete, pa' que la respete. No le interesa tu dinero chulo, me lo metes por él. All that she wants is another baby, she's gone tomorrow boy. All that she wants is another baby, yeah. ¿Qué es lo que quiere? Ella lo que quiere, es reggaeton y mambo, va a estar gozando. Ella lo que quiere, está toda la noche. Que es reggaeton y mambo. Nunca es tarde, es tu mensaje pa' todas las mujeres. No quiere nada contigo ya, fiesta y reggaeton na' más. La niña quiere mambo, así que dale echando fiesta y reggaeton na' más. No quiere nada contigo ya, fiesta y reggaeton na' más. Ella lo que quiere, es reggaeton y mambo, va a estar gozando. Ella lo que quiere, está toda la noche. Oye, conmigo.